Bueno, vamos a intentar sacar adelante el tema entonces. Me tocó hablar de Internet de las Cosas y en realidad cuando estaba preparando la presentación y participando desde el lunes en la actividad, dije, pucha, está todo el mundo hablando de Internet de las Cosas, la verdad que bienvenido y está más que popularizado a esta altura, así que no los voy a aburrir con la definición. Sí, lo que quería brevemente es retrotraerme a un par de años cuando me citaron con un compañero, otro compañero de informática, Daniela, a participar en un proyecto que es el Centro de Gestión de Movilidad, que unos cuantos ya deben haber oído hablar de él, de hecho ya está implantado desde hace unos meses. Y bueno, desde ese entonces en realidad como podemos ver en la imagen ya tuvimos que tratar y ver de cómo interconectar distintos dispositivos con distinta información, desde cámaras para conteo vehicular, cámaras fijas, cámaras domo, sensores para fiscalización electrónica, paneles de mensajería variable, controladores centralizables para semáforos. O sea que en realidad ya desde hace un tiempo que venimos hablando o al menos en la interna un poco inconscientemente trabajando en todo este tema de la interconexión y el Internet de las Cosas. Por lo tanto en realidad para entrar un poco en ambiente y usando una de las frases de un querido viejo amigo, como que decía nuestro querido Chapulín Colorado, casi como sin querer queriendo, nos fuimos sumergiendo en este tema de la conectividad y el Internet de las Cosas, por lo cual, como ya les comenté, no los voy a estar aburriendo con definiciones técnicas o cuál es el significado, lo venimos escuchando desde hace unos cuantos días. Por lo tanto voy a pasar a comentar desde la Intendencia en qué estamos trabajando en este momento concretamente y en qué estamos colaborando con algunos de los otros sectores. Bueno, para empezar con esas imágenes queremos reflejar desde que humildemente desde la tecnología pretendemos intentar mantener lo que son la calidad de nuestras playas, lo que son la calidad de nuestros parques y ese verde, y para eso concretamente estamos trabajando con los compañeros del Laboratorio de Control y Calidad Ambiental, allá en el Faro Punta Carretas, y humildemente estamos colaborando e interconectando algunos equipos que están usando para el control de la calidad del aire, y concretamente ya está adjudicada una licitación que abarca un piloto que interconecta y lleva los datos hacia una plataforma que actualmente es la misma que estamos usando en el CGM, y estamos interconectando tres equipos de control ambiental, más dos sensores de material particulado. O sea que con esto queremos contribuir al laboratorio desde la informática y desde la tecnología para que puedan hacer un mejor cruzamiento de datos, al menos en esta primera etapa el alcance va a ir hasta ahí, y ya está planificado hacer alguna interconexión con la Dinama y con algún otro sistema para poder justamente seguir concentrando datos desde otros dispositivos. Esto ya está prácticamente implantándose en estos días, no llegamos para poder hacer una demo en vivo, pero bueno, está prácticamente implantándose. Juro que toqué una vez sola. Y no son los nervios, pero no me lo van a creer. Bueno, otro piloto que también ya estamos trabajando y ya está adjudicada la compra, es con los compañeros de saneamiento. Y bueno, no sé si son las mejores imágenes, son las que se me ocurrieron mostrar, porque lo que pretendemos en este caso aportar con la tecnología es intentar que, si bien no podemos evitar que llueva y que haya tormentas y otros temas, lo que sí podemos aportar es tratar con más sensores y con algunos dispositivos, pluriómetros que se están comprando y limígrafos, también en la misma línea que con el laboratorio de calidad ambiental interconectados y también el control del nivel de la bahía y otros dispositivos más. Lo que queremos aportar es tratar de hacer pronósticos tempranos, predicciones con anticipación, avisos a la población que está en la zona, por ejemplo, en la zona baja de la aguada, donde son esas fotos. Por lo tanto, lo que queremos aportar en este caso desde la tecnología es colaborar a hacer algún aviso temprano y que, bueno, si bien no podemos llevar quizás todavía a evitar este tipo de situaciones, sí podemos contribuir a minimizar los impactos sobre la ciudadanía. En otros temas también que estamos trabajando y con la gente de limpieza, en la parte de la parte de la limpieza, abarcando tres frentes. En las fotos superiores, no sé si ubican, pero son de fotos de lo que es la usina en Felipe Cardoso de disposición final de residuos. Allí, aunque parezca quizás medio loco aportar con tecnología, lo que estamos tratando de dar una mano es en optimizar un poco todo el tema de los camiones, poner tecnología con tarjetas con tags RFID, tener un control de barreras, tener un control semafórico para el control aleatorio de la carga que hace disposición final cada camión, hacer un mejor control del pesaje y de lo que se vierte. Y bueno, colaborar con esa logística interna que quizás para los que no conocen del tema, dicen, bueno, pucha, ¿qué tendría que ver tanto la tecnología en ver como un camión vuelca a la basura? Pero sinceramente, y no me quiero alargar, hay bastante para hacer y para controlar allí. Después abajo a la izquierda son unas imágenes de un mapa satelital con un camión que levanta los contenedores. Ahí también ya tenemos una licitación concreta que se está implantando, que es un sistema de ruteo con equipamiento a bordo de los camiones, con sistema reportando por GPS, 3G, y con tabletas a bordo para poder optimizar lo que es el ruteo y el recorrido de los camiones para intentar optimizar también esa parte. Esta licitación, como le dije, ya está en producción. Creo que, si no recuerdo mal, el alcance era tener instalados dispositivos en 30 camiones, de los cuales creo que 15 eran antes de fin de año. Así que estamos también colaborando en ese sentido. Y lo que tenemos a la derecha, que si bien tiene que ver con la foto de la izquierda, estamos también con otro piloto actualmente, con otra empresa, que también ya la compra, gracias a Dios, está adjudicada. Tenemos que comenzar en estos días a trabajar. Y en este caso se compraron 10 sensores para contenedores de residuos, con los cuales vamos a poder tener datos de la capacidad, si está vacío, medio, lleno, si el contenedor está volcado, e incluso un sensor de temperatura. Por lo cual la idea es tratar de tener esos datos y poder anticiparnos y, por ejemplo, interactuar con el sistema de ruteo para también optimizar esas recorridas, esos volcados, esos levantamientos de contenedores. Por otro lado, también desde hace unos meses, capaz que algunos están al tanto, se está trabajando en una licitación, todavía estamos definiendo los TDR, el pliego para la licitación del cambio de luminarias a tecnología LED. Y ahí el aporte desde tecnología va a ser la inclusión de un sistema de gestión de luminarias inteligentes sustentado en una red inalámbrica. Todavía no tenemos totalmente definido. Ayer Facultad de Ingeniería hacía mención a un convenio que se ha firmado con ellos para tener también la devolución formal de parte de la universidad, poder capacitarnos, darnos algunos lineamientos para entender un poco mejor estas nuevas tecnologías y estos nuevos tipos de redes. Así que, en definitiva, también la idea es hacer este control inteligente de las luminarias, en la que por lo menos vamos a tener que poder obtener, como mínimo, el tema de control de apagado, encendido, dimerizado, esto por planes, por zonas, cada municipio va a poder controlar las luminarias desde su zona. Bueno, muy brevemente y resumidamente, son las áreas concretas con las que estamos trabajando y en qué estamos trabajando desde el sector de Internet de las cosas. Y bueno, para terminar, ¿y ahora qué y cómo seguimos? Bueno, más allá de que, como les decía, que esto es, por el momento, en la mayoría de los casos a modo de pilotos, ni que hablar que la idea es que, con la experiencia obtenida con estos pilotos, propagarlo y poder hacer licitaciones y seguir ahondando en este tipo de temas. Lo que también estamos trabajando y estamos un poco más atrás de repente en este caso, pero sí vamos a tomar en breve, es un tema que hay mucho interés en la administración, en generar el famoso mapa sonoro de la ciudad y también ahondar un poco en el tema de parking y estacionamiento con alguna tecnología de IoT, sea por cámaras o sea por sensores instalados. Bueno, hasta aquí lo que quería exponerles de lo que estamos trabajando. Muchas gracias y los dejo con mi compañero. Gracias. 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 Gracias.